Sabana Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y el guamachito florece Y las hojas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo comprado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene en barbastar El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor Que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Caballo viejo caracha Caballo viejo Cuando el amor llega así Llega así de esta manera Caballo viejo caracha Caballo viejo En mi caballo, en mi caballo, en mi caballo Caballo viejo Con Ariana Caballo viejo El amor llega así, llega así, de esta manera Llega, llega el amor, caballo viejo